Saludos bandera, aquí venimos atrás de Noé, que nos va a llevar al patrón, el chavo de las micheladas, aquí nos vamos a reunir un ratito, trae su camionetita setentera, una Ford, me cayó bien este chilango, en sí es mexiquense porque es del estado, pero se puso la orden, me recibió mis cosas, me dijo que le quería cortar la greña al Jacksonville y lo encontré de pura casualidad en el aeropuerto, aquí la mayoría de la gente pues trabaja en los hoteles, en el turismo, en las transportadoras, en la construcción, hay mucho trabajo, hay mucha lana, pero mucha madriza también, para los que ya no queremos trabajar, bueno, está bien para venir a cotorrear, pero para venir a chambear, creo que es mucha madriza, en mi opinión, vamos a ver la camioneta de este muchacho, se ve bien, una clásica, a ver, vamos a verla aquí, sí aguanta, sí aguanta, es una clásica de Baja California Sur, el color está bonito también, aquí vamos muchachos, ya casi llegando a el pequeño reunión, porque no es un evento, es una pequeña reunión que haremos para saludarlos, para que se tomen una foto con el acalorado Jackson, si quieren comprar alguna playerita, alguna gorrita como estas que traigo, están a la venta en la ridícula cantidad de 200 pesitos, saludos y nos vemos en breve. En la torre, aquí se viene uniendo la banda, esta combi también ya se pegó con nosotros, han de venir del evento de las combis, porque ella es el día mundial de la combi, es una panagón. Ahorita les posteo la dirección para que sepan dónde vamos a estar un ratito, y después a ver si me voy con mis amigos de las combis, o no sé dónde me voy a quedar esta noche, pero me tengo que quedar aquí en San José, y ya mañana tal vez regrese para La Paz, porque tengo que ir a entregar los tenis de los muchachos de la penitenciaría, tengo que terminar ese video también, así que vamos en la dirección correcta muchachos, casi casi llegando, vamos a ver si ya es por aquí. Pues aquí venimos, aquí está el lugar, ya lo vi. Entonces es pasando el Soriana, de frente de la ley. Ay, güey, ya hay algunos carros ahí, mi Jackson. Ya vi un carro clásico. Está grande esta madre. Pensé que iba a ser algún, este... Ahí viene la gente corriente, échala mucha. Ay, qué camioneta tan más chingona está Jackson. Vamos a compartir, compartir con la banda. Qué será aquí, a ver. Aquí es un carbo. Buenas. Déjenme ver dónde me estaciono. Vamos a... Muchachos, ¿cómo están? Saludos. Mucho gusto, Luis. El gusto es mío, ¿cómo les va? Aquí, mira, esperándote. Gracias. ¿Cómo está, mano? Aquí está la oreja de oro. Aquí está la oreja de oro. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. El maestro de Kung Fu, de los cabos. Ah, sí, estaba con este... Noé, noé. Con Noé. Bienvenidos, muchachos. Dale, dale. Déjame, pongo aquí en esta sombrita. ¿Aquí qué es un car wash o qué es? Sí, es un car wash. Ahorita vemos dónde nos estacionamos. Sí, claro. Ahí, güey. Bueno, que ocupo yo una buena lavada en este car wash. A ver, voy a saludarlo. ¿Cómo te llamas? Adán Muñoz, seguidor. Mucho gusto, Adán. ¿Y ya vives aquí en...? Seis años, radicando aquí en San José, en el poblado de la playa. La playa, San José del Cabo. Sí, aquí en San José. Porque veo que la mayoría no son de aquí, vienen de otros estados. Chiapas. Buscaron a... Vinieron a Chambier y ya se quedaron. De Perposo. ¿De dónde vienes? Del Neve. Chilango. ¿Y usted? Yo soy aquí de La Paz, pero tengo ya 45 años aquí en Los Cabos. ¿Está más bonito aquí que La Paz? Sí, me gusta más. ¿Y tú a dónde vienes? ¿Chapaneco? ¿Esta es tu combi? Sí, ese es mi combi. ¿Una... Vanagon, verdad? Sí, Vanagon 90. Ahorita que pases para allá, pensé que era un gringo. No, no, no. Dije, ese gabacho, ¿quién será? ¿Y usted cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Sí, el dueño de la camionetita que hay, a la vez. Me gustó esa camioneta. Ahorita la voy a ir a grabar para... Sí, para que la grabe ahí, para ver un video ahí. Para que la vea. Ayer vi la camioneta más impresionante de la Ford. Una 550. Yo no pensé que ve tan grandes. De un gringo. Sí. Que trae un arby. Ahorita le enseño el video. Allá en este, en Bahía, ¿cómo se llama? Bahía San Luis Gonzaga. También había una 52, una Dice chingona también muy bonita. Y ahí deberás tenerle a un gringo todavía. Pues mucho gusto. Ahorita voy a grabar cinco minutos. ¿Desde dónde vienen, muchachos? Bienvenidos. De Cabo San Lucas. De Cabo San Lucas. ¿Son de aquí de...? No, somos de Sinaloa. De Sinaloa. Pero ya tenemos. Yo conozco Sinaloa. ¿Y tantos años? Bueno, un poquito allá. Los Mochis, Mazatlán. Pues entre, a mitad de los Mochis y Mazatlán, cerquita de Culiacán, en un municipio de Montborito. Bienvenidos. Un pueblo pintoresco. ¿Y qué tiempo es de aquí para Cabo San Lucas? 40 minutos, por lo que decimos, más o menos. Media hora o 40 minutos. No, está lejos. Es fácil. Mande un saludo para sus familiares o amigos. Mandele, claro que sí, para el profe Chuy de Zapotillo y la señora Tomasa Rodríguez. Los fieles seguidores suyos, me mandan muchos saludos. Muchas gracias. Me estiman, lo quieren mucho y... Gracias, muchas gracias. Son su fan número uno, yo creo. Tienes una bonita familia. Gracias. Mucho gusto, muchachos. Mandele. ¿Y usted quiere mandar algún saludo? ¿Cómo se llama? Sí, yo me llamo Mario Olaje. Mucho gusto, Mario. Yo vengo de Ensenada, entre medio de San Quintín, Ensenada, un pueblito que se llama Aguido Alfredo de Bonfil. Sí, sí. ¿Y qué hiciste? Como 20 horas para llegar aquí. 20 horas para llegar aquí. Bienvenido. Quiero mandar un saludo a mi hermana Esperanza y a mi cuñado Erick, que es un seguidor. Ok. Ahí estamos. ¿Y ustedes de dónde son? De Puebla. Poblanos. ¿De qué municipio? De Orizaba. Orizaba. De ahí donde estaba haciendo el restaurante. Ah, pues mucho gusto. ¿Aquí trabajan? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Tijuana. De Tijuana, Baja Canón. Ustedes, ¿verdad? Sí, los tres me los traje a que conocieran la Baja. Está bien. Tenemos una semana recorriendo. Nada que ver con el norte, ¿verdad? Como que cada estado es diferente. Allá está muy bonito también. Yo conozco un poquito de Tijuana, pero acá es otra cosa. Sí, no, y dejamos lluvia y frío. Y la nieve. Y nieve, sí. Tampoco, sí. ¿Hace mucho frío? Sí, ahorita está muy helado para allá y pues venimos a buscar un poco de calor. Y cerveza. Sí. Pues bienvenidos. Mucho gusto. Bueno, un saludo para la familia y para los compañeros que se quedaron allá, ¿verdad? Claro que sí. Con las ganas de venir a visitarte. Me gusta su playera. Tijuana, está bonita. Pues bien, bienvenidos. Deja, voy a ver dónde nos vamos a instalar. Un ratito. Quiero estar un par de horas nada más. Aquí en el palache. Sí, para hacer este. Salud, calquívense nada. Al famoso allí, ¿o qué? Luego nos va a hacer un sashimi llegando. Para hacer un ceviche. Cevichazo. Y usted, ¿cómo se llama? Mi nombre es Nicolás Castro. Quiero mandar un saludo para mi esposa que está en la tienda china a un costado de... En Guaymita. A un costado de la Electra. Ah, bueno. Y bienvenido, mujer. Me da gusto saludarte. El gusto es mío. Muchas gracias. Gracias y bienvenido. ¿Usted, cómo se llama? Mi nombre es Roberto Rasco. Y un saludo para mi esposa que por fuerza mayora estuvo aquí para Ginaloa a un mandado y no pudo venir, pero teníamos todo deseo de conocerle. El gusto es mío. Gracias. Déjame ir con Oe para ver. Este, mira, si quieres nos ponemos ahí, si quieres abajo la ropa. Sí, déjame, traigo una mesita. No, 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 no va a vender. México, que fueron los que alinearon las caminatas. Ah, bueno, déjame ir a ver con Oe. Déjame ir a ver el muchacho aquí de... El patrón. No sé si la quieras mover. ¿Este muchacho es el patrón? Muchacho, mucho gusto. Yo no soy patrón, yo nomás hay charri. A mucho gusto. He escuchado cosas bien bonitas de este lugar cuando anunciamos que estaríamos aquí. Me parece muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a estar aquí solamente un par de horas, una hora y media. Tenemos que ir con unas combis. Y no sé si nos permite instalarnos un momentito. Sí, yo creo que puede estar ahí en una mesa. Porque tenemos una mesita que hay gente que quiere comprar alguna prenda, algunos productos. Adelante, por favor. Entonces, deja, traigo. Yo para acomodarla así, horizontal, porque así vertical no creo, ¿no? ¿Cómo? Así. Como en la mesa de billar. Ándale. Venga, no, es que mi chalara no llegó de Estados Unidos, así que Noé me va a ayudar. Bueno, ya vamos a hacer la gran venta aquí en San José del Cabo. Como no vino esta gris, estos muchachos me están ayudando. Gracias porque así me ahorré lo de mi empleada. Mira, estos chavos vienen de Tijuana. No, Tijuana, San José, la señora de Tijuana. Y Noé, que es el que me invitó. Noé, muchas gracias. Un placer. Eres un gran chilango. Bueno, mexiquense de Chimalhuacán. Gracias por conseguir aquí el espacio, van a estar aquí unas dos horas. Vamos a vender lo que se pueda porque tengo que ir con los chavos de las combis. Muchachos, ya empezamos con la venta. Miren, aquí estos jóvenes me están ayudando a los chavos de Tijuana. Que son, este, viniendo desde el norte, huyendo del frío, de la nieve y del viento. Todos estos chavos están comprando la ropa. ¿Ya compraste tú unas playeras? Ya sabes. Chepaneco. Buenas, ¿cómo estás? Chepaneco. ¿De dónde vienes? Me vengo corriendo desde la Huasteca Potosina. Ah, qué gusto. Estaba por ir a Mazatepec. Justo cuando ya estaba con las maletas arriba, no, que Mojarra ya se va. Te ahorré el pasaje. Pero me he ido más lejos. No, pero aquí está más chingón. No, eso sí. A ver, ¿qué me paga? ¿Cuánto gorra? Voy a llevar $200. ¿Doscientos? ¿Me va a dejar sin gorra? Sí. Pues para eso son, ¿verdad? Sí. ¿Depo de qué vende tú? A ver, pues son 10, ¿cuántas las? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Está grabando? A ver, tú grábame. ¿A usted qué le debo? Ah, $200. Ok. Quiero Luis, si son dos. ¿Trescientos de campo? Ajá. Dos suéteres. Son mil. Mil. Y las gorras. Tres mil. Y las... Y las... Corre, fíjense que este es un gran cliente. Siete. Siete mil cuatrocientos. Mil dos cuatrocientos, cuatro mil cuatrocientos. El de la trocona, pues, quiere llenarla, pues. ¿Verdad? No creo que se alcance a llenar. Felipe, es que todo lo está. Cuatro mil cuatrocientos. Oye, ¿sabe qué onda? Le voy a pegar un sticker a la camioneta. ¿Y esta lo tiene? Ahorita les digo. ¿Están los stickers? ¿Iba a ir por los stickers gratis? Sí. Sí, sí, sí. ¿Stickers? No, este, playera allá. Me están consiguiendo una. ¿De qué talla? Para mí una de las... ¿Están estas de aquí? ¿Está de aquí? ¿Está de aquí? Sí, sí, sí. ¿Está de aquí? Por favor. Cuatro mil cuatrocientos me dijiste, ¿verdad? ¿Puedes pagar también en dólares o en euros? Sí, para no ser como las voy a organizar ahorita. Dos, tres, cuatro, 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 cuatro. ¿Una gorra? Ah, sí. Luis, ahora se van a pagar una camisa, una playera y una gorra. ¿De qué color? Ya se van a acabar las gorras, muchachos. En el primer venta se acabaron casi todas. ¿Cuánto cuesta la gorra? Doscientos pesos. Esta zona a doscientos pesos. Estas zonas a cien pesos. Estas zonas a doscientas, las nuevas. ¿Ese chavo qué galán se ve? Ándale, vamos a caer. ¿Ese chavo de aquí? ¿Ese chavo de aquí? Luis, una sudadera. ¿La bendición? No, sí, pero esta es una sudadera L. ¿Ele? Pues eso es todo lo que hay. No, L, esta aquí está, mira. Aquí está. Luis, sí, sí, sí. Esta, la gorra y esta. ¿Este ya la pagué? ¿Cuatrocientos? ¿Va, quién le pagaste? Ahí está el señor. Señor, ya, ya le pagué esta. Sí, ya me la pagó. Luis, ya tiene dinero. Ah, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? Esto es cuatrocientos. Después de la primera que te di. Te debo cien. Ahí está. Gracias. Ahorita les doy los stickers, espérenme tantito. Para no hacernos pelotas. ¿Dónde está la bolsita de stickers? Acá. Tengo dos versiones. Hay tres versiones, unos gratuitos y unos... Dame de esos, todo secado. Estos son a $30 pesos. Bueno, a $25 para que se haya cerrado. Ya nos dice, ya ahorita te amo. El total. Dame dos de vosotros. Veinte. Ay, creo que tengo más de estos. ¿Dónde es? Muchas gracias. Tengo más, tengo más. Pero... ¿Cuánto entonces? Son a $25. $25. A $25. La negra que tiene se va. La de abajo, la última. A $25 agarré cuatro. Son $100 pesos. ¿Cuánto hemos agarrado? $50. ¿De qué color? $200 a cada uno, por $600. Y esta es la de... Esta es $200. Claro. $800. Gracias. Gracias por su... ¿De qué? ¿Amarillo no le gusta? ¿Cuánto? ¿Está más chingón? Sí, sí. ¿Cienes? ¿Dónde la... Ah, ¿de la negra? Ah, ¿de la negra? 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 Ah, perfecto. Sí. ¿De la negra? 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 Nunca había hecho esto. ¿De la negra? ¿De la negra? ¿De la negra? Ahí estamos, ¿verdad? ¿De la negra? No, no, todavía no. Este, pásenle para acá a pagar este, en el Palacio del Suelo. ¿De la negra? ¿De la negra? ¿De la negra? Vamos a terminarlo. Miren muchachos, estoy haciendo esta venta. Estoy un poco desorganizado porque no vino mi chalana. Pero yo ahorita atiendo a toda la gente que ha venido a comprar. Voy a tenerlo, chavos, porque hace mucho calor. Ahorita ya organizamos bien. Mira, esa gorra es de hace mucho tiempo. ¿De cuál? ¿Cómo la consiguió? Ya ve, ¿de dónde la traemos? Luis, dame 50 pesos. No tengo 50. Ah, sí. 50 pesos. Muchachemos un volado, ¿por qué? Voy a poner stop. Nunca estaré ocupado para... Eso es lo más anaranjado que hay. Déjenme terminar este video. Miren, voy a estar aquí en San José del Cabo un día. Si ven este video, estamos bien. Estoy un poco desordenado porque no estoy acostumbrado a esto. Y ahorita voy a tomarme las fotos con la gente y que conozcan al Jackson. Y atender a la gente como se merece. Pero estas personas están aquí en el solazo y no quiero tenerlo. Tanto tiempo. Así que, muchas gracias. Ponle stop. ¿Qué? ¿200? Échale, papá. Gracias. Gracias por su honestidad. ¿Y por qué va a comprar tanto a usted? Va a regalarle a mi familia. ¿Cuántos lleva? Cuántos. Nueve. Nueve. ¿Es usted este millonario? Dice millonario en salud. En salud, sí, verdad. Ahí las agarras de la DXL. Las personas 200, las gorras. ¿Aquí se le trae camiseta, no? Sí, sí, pura camiseta. ¿Qué me diré? Me hace falta gris y mis chalanes, muchachos. Esa gris te abandonó cuando más ocupaba. Te abandonó cuando más la necesitaba. Así son algunas mujeres. Pero aquí tengo mis chalanes. Pásenlo a la caja. Esos son de 100. Esos son de 100 pesos las de la manita. Sí, 400. Dame 400 ahí. A ver. Uno. Gracias. Sí, déjese lo traigo. A ver, ¿por qué? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De usted dónde viene, señor? De Sinaloa. Además que tengo 24 años aquí. He visto que hay mucha gente acá de Sonora y de Sinaloa que ya se quedaron aquí. Ya nos quedamos. Está más bonito aquí la baja, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien. A ver. ¿Qué es una playera? Sí. ¿Qué es una playera? 275. ¿Sí? Voy a grabar este video porque estos jóvenes vienen desde Sinaloa. Desde Sinaloa. Y quieren que manden un saludo para quién. Para el profe Chuy y la señora Tomasa Rodríguez de Zapotillo, Mocorito, Sinaloa. Para el profe Chuy y la señora Tomasa de Mocorito. Ándeles. ¿No son de allá los Tigres del Norte? Sí, sí, cerquita. ¿De ese pueblo? Sí, cerquita de. Les mando un saludo Chuy. Y Tomasa. Y Tomasa, de parte de Luis. Aquí estoy con su hijo. Con su hijo. Y con su nuera. La muchacha. Y una bonita familia. Bonitos nietos que tienen. Felicidades, muchachos. Y muchas gracias. Gracias a usted. Ahorita subo el video para que lo vean en el Facebook. Espérenme. Espérenme. No, pero yo lo grabé. No, pero yo lo grabé. Ahorita sale en el Facebook. Vale. Y yo lo agarramos. Muchas gracias. Este, claro, échale. Échale. Dejen, gracias. Dejen, mando este video para Eggflex. Eggflex. Estoy aquí con Noé. Se nos acabó toda la mercancía, Noé. En un día se acabó todo. Necesitamos más. Necesitamos más. Pero dices que en avión llegan en un día. En la mañana, pero en la tarde. Si lo ponen mañana mismo, llega la tarde. Sí, como el otro día. Mira Eggflex, Miriam, les mando este video. Se acabó todo. Todas las calcomanías, todas las gorras, todas las sudaderas. Nos queda ya nomás poquito. Si me mandan bajo el mismo trámite, la refiero aquí mismo y sigo vendiendo en el camino. Y gracias, Noé, porque me ha sido de mucho apoyo. Gracias. Ayudarme, convivir con la gente. Porque esto me hubiera vuelto loco si no me echan la mano ustedes. La gente por toda buena onda. Todo mundo ordenado. Así que estuvo muy chido. Mereza que te inviten una cerveza. Ah, perfecto. O sea, las que sean. Y de aquí nos vamos a... A cortar el pelo a las orejas de oro. Si quieres. Ya, como ves. Va a quedar. O sea, que hay chela. Miren muchachos, estos chavos, ¿de dónde vienen ustedes? Oaxaca y Puebla. ¿Y dicen que son mezcaleros de coraza? Sí, a mí. ¿Cuántos van a comprar? Los cuatro. Los cuatro. Se ve que son borrachos. Es para tener ahí una cavita de reserva. El talento no se puede ocultar. A ver. Les voy a regalar estas gomitas. Que estas... Te echas una gomita y un traguito. Traen la sal de gusano. Sal de gusano. Muchas gracias. Y gracias por su compra en el Palacio del Suelo. Entonces serían 800 pesos. El sueño, el sueño. Entonces, vénganse para acá para darle el cambio. ¿Ya compras algo? Échale, papá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Gracias por su compra. La gorrita. ¿Qué le? ¿Qué le? Para guardar el dinero. ¿Cuánto le dije eso? 300. 300 varos. La verdad, ni sé los precios. Yo sí pienso que han de costar las cosas. Ya si me equivoqué, ya valió madre. Igual con el mezcal, yo pienso que así ha de costar, pero si no, ya tendré que pagar de mi bolsa. Ya no lo sacó. Sí. Mira, Explex, Miriam, a ver si alcanza la pila. Se nos acabó todo. Este señor venía por mucha ropa. Solamente encontró algunas prendas. Necesitamos que nos manden más. Ciudaderas, no sé si tantas, pero de estas playeras sí. Y la nueva de la baja. De todas las tallas, porque todo voló. Pero él se lleva, aunque sea todas estas. La del Jackson también. Y esta es la última gorra de todas. No sé cuántas mandarían, pero eran muchas. Hubo un señor que se llevó de a 10 y otro señor de a 7. Entonces, en pocos clientes se acabaron casi todas. A ver si me mandas otras 100 de estas. Y muchas playeras y muchos stickers por vía aérea. Saludos y muchas gracias. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo estuve con usted en cada baño. Sí, sí, sí. A la gente le gustó mucho su camionetita. Que la tienen bien cuidada. ¿Dónde está? Un momentito. Ah, ¿la parqueaste ya? Sí. ¿Y sus niños dónde están? Se quedaron porque están haciendo tareas para mañana en la escuela. Ah, ok. Iban a venir todos, nomás que se les acumuló el trabajo. Y ya no hubo chance de venir. Sí, pero dije, no, estaba cazando desde ahorita que llegara. No se preocupe. ¿Y qué es lo que va a comprar? Dos gorras, dos stickers y esta playera. A ver, son dos, cuatro. Estas son así en cinco, cinco cincuenta. Cinco cincuenta. Ya se está llenando este lugar de las chelas, muchachos. Ahorita voy a echar unas chelas para probar. Muchas gracias. Salve, muchísimas gracias. Y gracias por venir. Le deseo suerte. Gracias, igualmente. Cuando quiera vender su camioneta, me dice y yo se la compro. Yo la bajo. Sí, ¿verdad? Salve, gracias. Mucho gusto. Pero nomás L. ¿Vienen amplias? Pues más o menos. ¿De qué medida quieres? Sí, a usted sí le queda. ¿L? Sí, usted sí. Mírasela si quiere. Y si no es un pretexto para que baje, es la que yo uso. Negra, negra. Esa es la que yo traigo. Yo soy L, mira. Y estoy más mamey que tú. Y estoy más mamey. Se ve tóxica. Le traigo unos regalitos ahí. ¿De dónde viene usted? Yo soy de aquí. Soy de Sinaloa, pero aquí ya tengo. ¿Trabaja en ese lugar? Es mi negocio. ¿Hieleras qué? Hieleras, wasabi. ¿Qué venden ahí? Todo marisco por kilos. Atún, camarón, pulpo, caracol, gallo. ¿En dónde está su negocio? Tengo en varios puntos. Ahorita acabo de abrir una precisamente aquí en el semáforo de San José Viejo. Porque le quiero comprar pulpo, que quiero hacer un buen ceviche de pulpo. Deja a punto el número. 6, 24, 243, 9259. Ahorita le traigo unos medallones como la... Su compañera la propuso a dieta ahí para que lo haga ahí a... ¿Cuánto cuesta el kilo de pulpo? Yo lo tengo en 615. Es que el pulpo es algo bien sabroso. Me gusta mucho. Algo al punto. Yo mismo lo cuesta y todo el que va a ir. Sí me interesa, sí me interesa comprarle un kilo de pulpo. O un medio kilo. Voy a quedarme con Noé. Aquí voy a estar. Ahorita le voy a dar mi número para que me diga dónde lo recogemos. Sí, yo se lo puedo traer para acá. Medio kilo de pulpo. ¿Por qué no traigo refri pero quiero hacer un ceviche? ¿Ya está cocido? Sí, ya está cocido, está al punto ya. Para. Sí, ahí le traigo unos camarones con cabeza para que sea uno de las cucarachas tipo ya México. Sí, sí. Va. Eso va grande cortesía, amiga. Y le pago con ropa. Ya dicho. Hacemos cambio. Hacemos camarache a lo nuevo. Claro. Muchachos, mucho gusto. Hay unas sudaderas y... Claro, hola. Una gorra también. Sí, cómo nos traiga. Y ahorita hacemos camarache. Y le damos qué onda. Claro que sí. Somos sus seguidores. ¿De dónde son ustedes? De aquí. De San José. De aquí, San José Viejo. Para que andamos en la página y nos vinimos ahorita para acá. Para buscar. Qué gusto, mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Francisca García. Le voy a decir Paquita. Sí. Así le dicen las Franciscas. Sí. Paquita. Sí, nosotros nos seguimos desde Oaxaca, de todas esas partes. Veracruz. 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 Chiapa. La panadería. Ah, la panadería de Rayón. Sí, de Rayón. Toñito. La gringa de Zapalapa. Qué grandes videos, ¿verdad? Hermosos, la verdad que sí. No, 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 no. Estamos buscando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. No, mi esposo va a estar, Leo. Hay que buscarlo. Gracias. Nosotros vimos que vinieron aquí a Altecolote. Ajá, ahí estuvimos. Nosotros somos de ahí. ¿De La Paz? Sí, yo soy de La Paz. Y es lo máximo. Yo tengo que verlo, tengo que conocerlo. Y el tremendo ya al sur. Aquí está. Nada más que está un poco acalorado. Sí. Está custodiando las cervezas. Sí, hombre. Bienvenidos. Se me da mucho gusto. Vamos a tomarnos una foto. Sí, vénganse para acá. A ver, muchachos. Miren, hago este video porque vienen estos muchachos a saludarme. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, San José del Cabo, de Colonia Víctor Mosa. Saludos. Pero yo soy de Chiapas. Yo conozco Chiapas. Sí. Es un estado muy bonito. Y aquí mucha gente que vive aquí, no eran de aquí, llegaron de algún estado. Es como un estado de mucho migrante mexicano. O el amor los trajo aquí. Algo así. Pues mucho gusto. Yo soy de la Constitución del Valle. Voy para allá. Para Vizcaíno, para Constitución. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Luis. Gracias por venir a conocerte. Vamos a venir por los stickers. Pasado mañana voy a hacer otra venta. Nos van a mandar ropa por avión para que llegue en un día. Porque faltó mucha gente a comprar las gorras y se acabó todo. Pero yo me encargo de que tengamos más mercancía, anuncio el lugar y el horario para que nos acompañe. Gracias. Gracias. Ahora sí voy con este paisano de... ¿De dónde eres? Soy de Oaxaca. ¿De qué parte? Del mismo. Del sur, del mero sur. A ver, quítale el sticker. Vamos a pegárselo. Ahorita regreso, muchachos. ¿Y ese bocho lo trajiste desde allá? Porque no hay placas del estado. Sí. ¿Lo cruzaron en el ferry o qué? Sí. Está en medio de aquí. Está bonita el chaparrito, ¿no? Sí. Échale, papá. ¿Dónde se lo pegamos? ¿Dónde o qué? No, adentro. Adentro porque aquí nos queman todo. A ver, ábrele. No quiero que se pegue. Sí, sí, mi amor. ¿Dónde? ¿Esta es tu bendición? Es mi bendi. La bendi. ¿Dónde se lo pegamos? Está ahí. Bendito sea Dios. Muchas gracias. ¿Dónde está la fila? Al lado del mollo. Vamos, véngase. Sí, ahorita. Permíteme un segundito. Claro que sí. Pues miren, vinieron por mí los chavos de las combis. Vieron cuántas combis vienen atrás de nosotros. Me pasa lo de muchas cosas. Que los hermanos cumbieros me acompañan, me ayudan. Y este viaje también es parte de los cumbieros. Vamos a un rancho. Si llegan a ver este video es porque vamos para el rancho, muchachos. Aquí nos quedamos en San José durante dos días, Jackson. Dos días en San José porque se nos acabó toda la ropa. Bueno, no toda, casi toda. Todas las gorras, todos los stickers. Fue una locura. Fíjense que sin querer, queriendo. Lo que pasa es que no hubo tanta gente, pero compraban mucho. Había gente que compraba hasta de 20 cosas. 10 gorras, 10 playeras. Entonces fue algo increíble. Así que muchas gracias y pues vamos al rancho. Y mañana nos vamos aquí en San José del Cabo. Let's rock. Qué cosa tan más bonita. Miren, muchachos, cuántos hermanos cumbieros vienen con nosotros, Jackson. A este chavo lo vamos siguiendo. Pero si vieran cuántas, cuántas combis vienen, se van a espantar. Espérate, Jackson. Fueron por nosotros los chavos de las combis. Muchachos, les comparto aquí un pequeño video de Bus Company. Ven, Jackson. De San José. Vente, Jackson. San José del Cabo. Mira estas bonitas combis. Ya vimos algunas. Ya es noche. No se pueden apreciar bien. Pero ya mañana yo les voy a mostrar algunas. Vente para acá, Jackson. Vente para acá. Vamos a saludar a nuestros amigos de Bus Company. Muchachos, los saludo con mucho gusto. Tú me has invitado ya muchas veces a que venga para acá. Pero nunca había podido. Tú y tu pareja. Primero me invitaron a Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Que bajara. Cuando vine con Jackson allá en La Paz, ¿no? Sí. Y no pude irme. Fui para México. Ahora fueron al Tecolote. Y ahora fuimos al bar. Y ahora fueron por mí. Y les agradezco mucho por su atención. Y les felicito también por su club. Porque son un club, este, no muy grande como aquellos de Jalisco o de México. Somos pocos, pero, pero están unidos. Pocos, pero contentos. Pocos, pero con calidad. Con calidad. Exacto. Familiar, 100%. Exacto. ¿Qué es el concepto? Sí, es el concepto. Muy bien. ¿Y qué están haciendo aquí carnitas? Una carnita asada, Luis. ¿Qué es lo que acostumbran aquí los...? Eh, un cirlon. Un cirloncito. Sí. ¿Y de qué es este rancho que está bonito? Mira. ¿Es tuyo, muchacho? Sí, Carlos. Así es. ¿Y aquí los es de Pachanga, de Salón de Fiestas? Porque está como muy arregladito para pura fiesta. Sí, aquí para los amigos, nada más. Aquí hicimos la posada del bus. Amigos y compañeros de borrachera, ¿no? Sí, compañeros, sí. Ajá. ¿A fin de qué? ¿De día de muertos? De día de muertos, sí. ¿Aquí se reúnen? Sí. ¿Y cuál es tu combi? La combi, la naranja. Ah, la de Westphalia. Sí. Qué chido. ¿Y la tuya, cuál es? La azul. Esta que está acá, dice. Ah, sí. ¿Y la blanquita de quién? Leo. Leo, Leo y Chayito. Leo. Chayito aquí está, allá. Chayito. ¿Ustedes son la filial de San José o de los Cabos? Bueno, los Cabos. Que abarca todo. Muy bien. Ojalá y hagamos un evento, míjense, que dijeron algo bonito. Ojalá y algún día tuviéramos toda la suerte de poder viajar. Y sabes que sería chido que vinieran a la baja, que cruzáramos todos a Mazatlán, que fuéramos a Mazatlán y cruzar en ese ferry, sería una oportunidad para todos los mexicanos conocer algo bonito y reunirnos acá. Qué chido sería en alguna playa de por acá. Ojalá. Los de Bus Company, de otras filiales, tienen pendiente un viajecito para acá, para la baja. Los estamos esperando que vengan con ansios para acá, para enseñarles las bellezas de las playas de aquí, de la Baja California. Imagínense, sería algo muy ambicioso pensar que cruzáramos aquí y de aquí subir hasta Tijuana. Sí. Los que quisieran, los que pudieran. Ahí subiendo todos, imagínense, en caravanito. Ahorita lo que queremos nosotros a meta, a corto plazo, es ir a las playas de Santispac, del Requesón, este, el Coyote, esa es la que queremos ir en grupo, pues. Las de Muleje. Sí, las de Muleje. Sí, agarrar como una semana, pues, que más o menos como tenemos tiempo, ir una semanita. Pero de aquí para allá, ¿cuánto será? Se hace como unas, bueno, en combi. ¿Tres, cuatro horas? ¿Dónde? No, de aquí a Vizcaino son tres. O no, hasta, son como unas doce horas, más o menos. Sí, sí, es la mitad, es la mitad. Porque de aquí a Constitución son como tres. Tenemos pensado llegar a Constitución, Oloreto. Yo creo que Constitución, ahí dormí. Y de ahí al, el siguiente, al día siguiente hasta esas playas. Y está bien bonito, allá Santispac, está chulísimo, el Requesón, el Coyote. Son una, una hermosura de playas. Les deseo lo mejor y ojalá y alcancen sus sueños. Y como dije hace rato en la plática, viajar es de puro valor. Y eso es lo que nos sobra. Es lo que les sobra. Es lo que nos sobra, valor. Está bien atento el Jackson. Él está esperando que se les caiga un pedazo. A ver si es mejor que él. Amigos, voy a contarles la historia De un hombre que se propuso viajar Quería prenderse el mundo de memoria Y decidido un día dejó su hogar Su hobby es una radiodifusora Radio Mojarras y la hizo llamar Donde transmite para cualquier zona Todo lo que le aportes en su andar Como en Nat Geo The choice is yours ¿Qué es lo que le aportes en su andar?